Bailando a solesta, bailando a solesta, no sabía que se le brinda la pobre, ser un choque tan mortal, que jamás podré olvidar, mi a mí. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche, mejor escapo te va a matar, el señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar, a mí, a mí. Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno, yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno, tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú te libras ahora vivo y no en tus horas, hay algo en ti de mí que te azora, de tus sueños controla y te descontrola. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche, mejor escapo te va a matar, el señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar, a mí, a mí. Soy yo volar conmigo en un juegazo, y tiene el corazón hecho pedazos, su sentencia le afirma un abrazo, y el veneno de mis besos fue su fraco. Hoy que vino a morir una herida, en este quejón sin salida, sin rumbo, toda perdida, deseando perder la vida. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche, mejor escapo te va a matar, el señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar, a mí, a mí. El señor de la noche, bailando su bestia, bailando su bestia, no sabía que se dé enfrentar, la pobre, ser un choque tan brutal, que jamás podré olvidar, de mí. El señor de la noche, el señor de la noche, propia, sangre nueva, el señor de la noche. Gracias por ver el video